Y ahí va, Luis Luis, el presidente, no quiere ser candidato a la mela. Es que Luis no ha dicho que quiere ser candidato. En el PRM hay dos precandidatos declarados. Ramón Alburquerque y Guido Gómez Basara. Abusador. ¿Y por qué tú no le pones nada a Guido Gómez Basara o a Ramón Alburquerque? Ahí está Guido Gómez planteando que hay que contarle los votos en la convención del PRM. Que la convención tiene que ir y que tiene que ir como una convención del voto universal con el padrón del partido. Y ustedes están pidiendo a Luis Abinader en función de las elecciones frente a los demás candidatos presidenciales. Que ni siquiera son oficial todavía. Se presume que Leonel lo es, y Abel. Porque el PLD se vio precisado hacer una jugada táctica. Muy buenas noches, amigos y amados, seguidores de nuestra plataforma, lo de OYRD y lo de OYRD.com. Señores, en República Dominicana, cada vez este es un país más especial. Si usted quiere, en el mundo usted dice, un país no especial, especialísimo, República Dominicana. Para que lo sepa, en República Dominicana, el gobierno de entrada, vamos a dejar el gobierno tranquilo. Porque hay otra cosa que yo quiero señalar. Y si me pongo a hablar del gobierno, lo que yo tenía pensado, este comentario se daña o se hace porque se hace muy extenso. Bueno, vamos a hablar de las encuestas. Las firmas encuestadoras. Si usted hizo unas elecciones. El último domingo de mayo del 2020. Unas elecciones donde el presidente de la República actual sacó, ganó casi con un 52%, 51.7% por ahí. Conteo final. El candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo, con toda su deficiencia. Y con un PLD en desvaldada, en retirada, dividido. Y demás. Sacó un 38.2%. Y Leónel Fernández, que fue como otro bloque de partido, que acompañó a la fuerza del pueblo, sacó en las presidenciales un 4.6% por ahí del electorado. Perfecto. Pasaron las elecciones. El candidato que sacó ese menos del 5%. La encuestadora, Asisa, le había dado, por ejemplo, para la primera del PLD, le daba un 67. A Leónel sacó un 46. Para la presidencia de la República, le daba un 28. Sacó un 4.5. Tiene el 5. ¿Cómo lo hicieron? Haciendo un redondeo de las votaciones, de los tres niveles de votación. Y por ahí, en una resolución, no de la Junta Central Electoral, ni del Tribunal Superior Electoral, sino del Tribunal Superior Administrativo, bueno, le dieron el 5% válido. Y la fuerza del pueblo es un partido mayoritario. El centro es un mayoritario. Pero no fue la fuerza del pueblo que sacó el 5% todo. Fue el grupo de partido, el bloque, que sacó para Leónel. Entonces, pero está bien. Eso no es nada. Lo que yo quiero señalar es que a los dos meses de este gobierno, de este gobernante, tomar posesión, ya Leónel Fernández estaba con un 30 y pico por ciento en segundo lugar para las elecciones del 24. Estamos hablando no de un año antes de las elecciones. Estamos hablando de unos cinco meses después de las elecciones de mayo del 2020. Y siempre teníamos ahí, siempre te publican una encuesta. Pero las encuestas que están haciendo ahora, que ya estamos más cerca del proceso, Leónel sigue acostumbrándose a 30. Y yo creo que hay una falla. Pues Leónel Fernández va a ponerle a un gallo, para no ponerlo en un punto tan exacto como cuando hicieron la primera publicación de Leónel en segundo lugar. Tenía un 32 o un 33 por ciento al año de la selección del 20. Viviendo ese nivel de crecimiento, debería tener ahora en este momento el límite para un candidato en República Dominicana. Que si lo medimos con la selección del 16 tendría que ser alrededor del 60 por ciento del electorado. Pero no es así. Todavía se está hablando, Leónel está hablando de los dos millones de inscritos como una forma de promover y decir que su partido creció, que está grande. claro, los dos millones y otros recursos que se le ha quemado dos veces a Leónel Fernández. Pero yo me pregunto, entonces, ese trabajo de las encuestadoras, esas mediciones, ¿dónde y cómo la han hecho? lo otro es que Luis Abinader Corona, actual presidente constitucional de la República, no ha dicho que él aspira a ser presidente. Él no ha dicho que se va a reelegir. El PRM no ha hecho su evento, lo tiene ya con fecha, con fecha fija, su evento interno para escoger el candidato presidencial que va a representar al PRM y los demás partidos que lo apoyan en las elecciones de mayo del 2024. Cuando hacen las mediciones que ponen a Luis a ganar las elecciones, siempre sobre el 50%, con la excepción de un encuestador ahí, del amigo Dioli Díaz y de me parece que AXOCOL le llaman y otra que salió por ahí que no le dan el 50 y pico sino una le dan el 43 y otra la le dan el 46. Yo me pregunto ¿y por qué no han medido a Luis Abinader en función de la competencia interna que tiene con dos aspirantes más a las elecciones que son el ingeniero Ramón Alburquerque y el licenciado Guido Gómez Mazara respectivamente? Que usted no está midiendo a la persona en función del proceso interno de su partido qué es lo que le corresponde, qué es lo que tiene que hacer, está discriminando a los otros precandidatos del PRM lo está opacando está abusando de ello ya sea por el poder por el dinero le está mintiendo al país están abusando del país están manipulando el electorado porque se supone que Ramón Alburquerque que todavía fue más líder que es más político que es más preparado que es más conocido a nivel por lo menos del PRDismo debe tener dos o tres puntos se supone que Guido Gómez Mazara que representa un segmento importante de la población por su calidad por sus universos sociales y por sus posiciones debe tener dos o tres puntos y por qué estos abusadores de esta encuestadora no va a referir a CISA que es de Leónel Fernández y Félix Bautista por eso siempre se equivocan de las mediciones que hacen en favor de Leónel Fernández voy a referir a Mark Pegla de Bernardo Vega pero pendejo abusador independientemente de la deuda histórica que tú tienes con este pueblo cuando tú te prestaste para quebrar el peso dominicano durante el gobierno de Jorge Blanco cuando te prestaste para producir en República Dominicana la primera terapia de choque del FMI contra este pueblo que terminó con mil y pico de muertos y con la quiebra de un montón de empresas de productoras del campo de la ciudad y con una crisis económica que todavía tenemos los efectos arriba abusador y por qué tú no le pones nada a Guido Gómez o a Ramón Alburquerque ahí está Guido Gómez planteando que hay que contarle los votos en la convención del PRM que la convención tiene que ir y que tiene que ir como una convención del voto universal con el padrón del partido y ustedes están midiendo a Luis Abinader en función de las elecciones frente a los demás candidatos presidenciales que ni siquiera son oficial todavía se presume que Leónel lo es y a ver porque el PLD se vio precisado hacer una jugada táctica que envolvió la Junta la envolvió y le metieron el candidato fuera de la ley pero usted tiene a Leónel apoyado por el presidente de la Junta y ahí va Luis el presidente lo quieren hacer candidato a la vela es que Luis no ha dicho que quiere ser candidato en el PRM hay dos precandidatos declarados Ramón Alburquerque y Guido Gómez Bazzara y por qué no lo metimos a ellos a nivel interno del PRM eso quiere decir que si esa Junta fuera de verdad o que se respetara y va a ser cumplida la ley toda esa encuentadora deben ser llevada al Tribunal Superior Electoral por violar la ley electoral están mintiendo están mintiendo están manipulando están hablando de candidatos que no existen están discriminando los otros precandidatos del partido de gobierno y eso es un abuso que se está cometiendo incalificable contra el país contra la población votante y contra la democracia pero no hay problema ustedes tienen el poder tienen el dinero son los que saben ustedes tienen licencia para matar vamos a ver qué pasa y lo veremos en otro comentario queridos y amados seguidores recuerden de suscribirse al canal y se ven a Guido por ahí o a Ramón Alburquerque que le dicen que mucha gente en el pueblo lo está mirando a ellos como una posible alternativa frente a un gobierno que se ha encargado de oligarquizar al estado discriminar al partido quererle coger los bienes que le quedan al pueblo y la administración pública a través de los fideicomisos y que están discriminándolo en las encuestas por si no lo saben yo Ramón Zavala se los mando a comunicar con la traducción inen en las encuestas que la línea . Gracias.